En el sur del departamento del Cesar, la unidad para las víctimas liberó el acto de dignificación a la población afectada por el frente Héctor Julio Peinado de las Autodefensas Unidas de Colombia. Desaparecidos, pero no olvidados. Bajo este lema, el pasado 25 de octubre se erigió un nutrido recorrido por las principales calles del municipio de Aguachica, en el que participaron alrededor de 70 personas víctimas del conflicto armado. Mi nombre es Otilia Cárdenas Santiago, pues hoy estamos aquí apoyando a las víctimas para reclamar los derechos de mi hermano que se desapareció del 2002, el 23 de abril. Con globos y rosas blancas, una pancarta con imágenes de algunos de sus familiares desaparecidos y con un grito de reclamo, llegó el recorrido a cada esquina de Aguachica, donde especialmente las madres buscadoras hicieron acompañamiento para no cesar en la tarea de encontrar a los hijos y familiares que la guerra les arrebató. Finalizado el recorrido, en el Parque San Roque se desarrolló el acto litúrgico y la alcaldía entregó algunos reconocimientos a quienes han gestado procesos de búsqueda de personas desaparecidas con ocasión del conflicto armado. Cabe destacar que la implementación de la medida de satisfacción se dio bajo el liderazgo de la unidad para las víctimas, articulada con la alcaldía de Aguachica, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la confraternidad carcelaria.